Pocas novedades en la vuelta a los entrenamientos del recreativo. Las más importantes, las dos caras nuevas del filial. Chicho y Arti, el interior diestro de Fregenal de la Sierra y miembro del equipo de Juan Palma, recibió la llamada de Sergi Barjuan para completar la sesión en la que ayudó al primer equipo en funciones defensivas. Como novedad, también se ejército Córcoles, que está intentando ponerse a punto lo antes posible. Tiene a un margen importante para estar a punto para el choque del próximo domingo ante el Hércules en el Nuevo Colombino. El que también estuvo en el entrenamiento del primer equipo fue Arti. El meta del recreativo de División de Honor Juvenil recibió la llamada del técnico para poder completar la sesión en la que también estuvieron Cabrero, Rubén y Luisma. Por otra parte, el propio Antonio Domínguez sigue entrenando con total normalidad con la primera plantilla después de su inscripción en la Liga de Fútbol Profesional antes de choque ante el Alcorcón. Para mañana se espera que Gallegos se reincorpore a la disciplina recreativista hasta su llegada desde Chile. El equipo, tras la doble sesión de hoy, se ejercitará en el día de mañana solo en sesión matinal.